...en el tema. Él es del sur del estado, de Guatabampo, Sonora. Ahí nos va a apoyar Lamberto Díaz Nieblas, que ha estado trabajando en este sector por muchos años. Lamberto, muchas gracias por apoyarnos y bienvenido al equipo también. En la coordinación estatal, los regidores van a formar una parte muy importante.